Las fechas tan señaladas, bueno, encontrarnos con esta desgracia y que afecta a seis familias, pues la verdad es que no podemos hacer otra cosa que tanto la labor de, como Partido Socialista y ante la petición de Ricardo como concejal de Hernani, pues bueno, no podíamos otra cosa que interesarnos por la situación. Sabemos que están trabajando el departamento de Iñaki y Riela desde el gobierno vasco en buscar soluciones a esta desgracia. También nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento para ofrecer todo nuestro apoyo y todo lo que tengamos que hacer desde las instituciones y en ese sentido, pues la verdad es que lamentar la situación, pero bueno, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, dar las soluciones adecuadas a cada familia, porque las situaciones tampoco son las mismas, pero ante esta desgracia, pues lo que hay que buscar es ese apoyo, ese apoyo institucional y de todos los departamentos que correspondan, tanto vivienda, políticas sociales, etc.